El pasado miércoles a las 20.15 horas, personal de la 25 zona militar en la localidad de Palmarito Tochapan, situado en el municipio de Quecholac, Puebla, recibió un llamado de una toma clandestina de combustible, pero al arribar al lugar fueron agredidos a distancia por un grupo de individuos que se ocultaban detrás de varias mujeres y niños. Ante este hecho, el personal militar decidió no responder a la agresión en virtud de que las mujeres y los menores fueron empleados como escudo por los agresores. Posteriormente, se dio el enfrentamiento de pobladores y militares, el cual dejó a siete personas fallecidas, dos eran uniformados por la policía militar y cinco eran pobladores. El descontento por la detención de una treintena de personas que fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para rendir declaración provocó que vecinos de dicha localidad bloquearan esta mañana la carretera Puebla Orizaba, exigiendo se libera a los detenidos y que también se informe de algunos desaparecidos. De acuerdo con declaraciones de los habitantes sobre este enfrentamiento que estalló desde la noche del pasado miércoles, los pobladores que resultaron con lesiones por arma de fuego perdieron la vida la mañana de este jueves. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, refirió a través de un comunicado el fallecimiento de dos de sus elementos y uno más lesionado. Sin embargo, de forma extraoficial, se maneja que podrían ser hasta seis los uniformados heridos. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.